En San Sebastián tenemos distintos días en donde hay algunos que se acumulan bastante por ser fin de semana, por las vacaciones que tienen que ver con las fábricas o otro organismo, tenemos problemas cuando se acumula mucha gente, tenemos algunas demoras importantes o que dependen muchas veces de la seguridad que tiene que ver con la navegación en el tema de la barcasa. En estos últimos dos días está todo normalizado, hay espera de una hora, una hora y media en algunos casos y en otros, por ejemplo, casi no hay demora, habida cuenta que los puestos de la salida de Argentina están coordinados y son tres ventanillas que ni siquiera hay que bajar del vehículo. Tenemos emigraciones, aduana y gendarmería que hacen un trabajo muy rápido en estos días y no habría problema en estos fines de semana, o sea, estaríamos atentos seguramente a este fin de semana donde hay otras fábricas que también terminan su periodo de producción y la gente está de vacaciones y muchos apenas terminan la jornada del mismo día viernes y ya desean salir, entonces puede ser alguna acumulación de vehículos. Desde que arrancó la temporada de vacaciones, ¿cuántos serían los vecinos que salieron de la provincia? Y tenemos, más o menos estamos así a número redondo, 10.000 vehículos que han salido ya de la provincia y tenemos otros que ingresaron, 4.500 creo que ingresaron en calidad ya de turismo a la provincia. ¿Podríamos recordarle a los vecinos dónde pueden tener la información antes de salir desde tanto de Ushuaia o Río Grande para San Sebastián, el estado de la ruta y demás? Sí, tenemos la página de gobierno o lo que se está publicando a través de Defensa Civil que son los requisitos que tienen que salir, que son prioritariamente la documentación de los menores, la documentación de los vehículos, Gendarmería también va a controlar el tema de la situación de cada vehículo, cómo es el estado del vehículo, que seguramente es la RTO que define el buen estado del vehículo y el tema número uno, que uno tiene que estar en este caso de viaje de larga distancia. Recordar también a los vecinos que es muy importante contar con las balizas, la rueda de auxilio y todos los elementos en caso de ser necesario. Sí, existe un listado de elementos que se llama de seguridad que tiene que tener todo vehículo que circula por la ruta y que son normativas, tiene que ver con las balizas portátiles, el chaleco y todo lo que tiene que ver con más que nada los primeros auxilios que podría ser requerido en cualquier momento.